muy buenas bienvenido una vez más al canal hoy os traigo un vídeo bastante interesante sobre esto bueno esto es un teclado gaming vale aunque no es español vale como veréis aquí lleva la bandera inglesa lo que quiere decir pues eso que no es un teclado español pero nos sirve nos sirve para la lo que tenemos que hacer y la ñ por ejemplo que sería lo más 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 útil que tenemos en el teclado español o otras cosas también la ñ pues se podría poner pues con un teclado en pantalla pero bueno como yo no solamente lo quiero para mi pc y la ñ a lo mejor la habré escrito en mi vida a lo mejor 8 o 10 veces pues bueno me sirve y además que me gustaba muchísimo entonces opté por comprarme lo y hacer una review esto me lo he comprado en amazon y si encuentro cuando lo compré porque lo compré hace tiempo lo tenía desde hace tiempo lo os dejaré el enlace abajo en él en la descripción vale como veis es un teclado un poco gaming bueno un poco demasiado gaming es de la marca clean vale y entonces bueno no sé si se verá desde ahí pero yo os lo voy diciendo aquí pone que tiene para poder cambiar la iluminación o sea que más alta más baja o algo así esto como ya veréis bueno como ya veréis más adelante y como ya sabéis lo que significa esto es que tiene todos estos colores la tecla fn la tecla fn lo llevan a mí pues casi todos los teclados nuevos o teclados así gaming pues por para poder simplificar las teclas y tener en una tecla a lo mejor tres botones tres cosas pues la fn te hace pues que le puedas dar vamos ya una vez que lo sabes pues lo das con mucha prisa y son los atajos o cortocaminos vale y entonces aquí pone que tiene 105 botones y aquí pone que es usb 2.0 vale lo que más me gusta de esto primero es su aspecto que lo veréis ahora y lo segundo es que tiene aquí para poner el móvil y polígrafos también vamos con algo así no sé para qué es el segundo hueco pero os lo enseñaré a mí lo mismo vale vamos a abrirlo tacha bueno de momento no veis nada pero lo veréis en 0,1 bueno vamos vamos a ver lo que es esto primero a mira trae como como os digo esto no lo habéis visto en mi vídeo anterior esto es para quitar las teclas vale este teclado lo trae ya de serie muy bien porque así puedes limpiar las teclas más fácilmente o puedes cambiar las teclas para que sea más gaming vale hay gente que por ejemplo en lo que es el v w perdón w le pone lo que sea un color rojo algo así para poder ver qué es el de de ir para adelante en los juegos por ejemplo a mira mira trae pegatinas de la marca que es la de clean esto que es adiós bueno esto es de spain bueno la garantía si las instrucciones y la garantía y además quien se me ha bajado no se mata ahí pero lo acabo de coger trae esto que esto sí que son instrucciones pero bueno es un teclado yo no yo creo que no hace falta instrucciones pero aún más malas tienes aquí instrucciones vale hola si estás de verdad bueno un inglés bastante raro pero porque digo un inglés un español bastante raro pero está en muchos idiomas eso es lo bueno esto lo dejamos cerrado esto es las instrucciones para utilizar la multimedia gaming vale muy bien lo veremos ahora después quito el esto y quito la funda de ya de paso y a ver la caja afuera y aquí tachan vale pues aquí veis que es un teclado super guay un teclado super guay vale super guay porque porque si veis esto no parece plástico es como algo metalizado o algo así y como veis las teclas están en el aire es un teclado de esos que pulsas y da gusto vale y luego bueno lo voy a dar pues voy a quitar el pincho que trae con el cable vale este será mi teclado pues seguramente para estos unos cuantos meses vale y por lo tanto pues lo voy a enchufar a mi pc si llego claro si llego claro bueno enchufado está aquí veis es un teclado ya te voy a apagar las luces y eso y a ver qué tal lo veis vale bueno yo creo que se ve bien así mismo pero a ver qué tal sin luz mejor y sin luz natural veis hay mucho mejor bueno lo voy a voy a dar luz porque si se ve muy bien pero para poder explicaroslo me hace falta que haya luz dicho esto os voy a explicar pues eso unas cuantas teclas que trae que son más de las que tiene un teclado normal y es la tecla esta si veis cambia de color cambia de color esto es un verde por si no lo veis bien vale rosa amarillo azul 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 no sé azul celeste blanco y sin luz por si no te gusta con luz y otra vez azul y luego lo que yo os decía de intensidad podéis bajar la intensidad con la tecla que si lo encuentro os lo digo será vale si veis aquí os lo acerco aquí hay como una bombilla de menos y demás vale por lo tanto lo que quiere decir es que vamos crea no estoy seguro usando esto y menos la luz va a menos hasta que apaga y con esto la luz va a más hasta que ya está a tope vale luego lo de fn son teclas que pueden usarse con las teclas multimedia por ejemplo esto es f1 por ejemplo esto es f1 y aquí también está para la música le das al f1 y la música se pondrá vamos se pondrá te saldrá el el reproductor o lo que tengas configurado en windows o windows o lo que fuese vale como veis un teclado bastante vamos a me gusta como veis tiene aquí unas rayitas así en plan muy gaming vale y pues arriba igual y por aquí también lo que yo os decía aquí es para que pongáis el móvil vale si queda así en frente y aquí pues no sé si es para un móvil o para lo que es si no sabéis ya me lo podéis decir vale os voy a decir cómo queda el móvil puesto aquí en él en él a ver se me ha movido ahí el móvil vale mi móvil es un poco más grueso lo que yo no sé si entrará porque le tengo puesto una funda gaming de esas de esas que son casi antibalas vamos mira ah bueno cabe de sobra super guay es que queda genial vale esto con un ratón gaming que yo tengo bueno que tenéis un vídeo en canal también de un ratón vertical pero en un ratón gaming que tengo cargado encargado perdón si eso os pondré el vídeo más adelante hasta aquí el vídeo de hoy darle un like si os ha gustado y como estamos en en estado de alarma quedaros en casa hasta quédate en casa